Nos decimos hola, nos decimos adiós, nos reencontramos, nos encontramos, si todo va bien. Para eso, canciones como esta sustentan la comprensión, sustentan la pacificación, sustentan la alegría de la permanencia entre las relaciones. Del tipo que sea, porque Maritrini aquí abarca a todos. Canción del disco Kien, 1974, título Por si alguna vez, por si alguna vez olvidas que te quiero como eres, por si alguna vez me dejas recorrer el infinito junto a ti. Por si alguna vez intentas olvidarme, por si alguna vez quisiste a alguien más, por si alguna vez la vida te quitó lo que querías, por si alguna vez el tiempo sin quererlo te hizo mal, nos hizo mal. Por si alguna vez el llanto suena a risa, por si alguna vez la tierra huele a mar, por si alguna vez, por si alguna vez, por si alguna vez quien sabe, nos volvemos a encontrar, a reencontrar. Las miradas, las miradas, las palabras, casi sobran, la verdad hoy nadie sabe, donde está. Pero cada año que pasa, hay un algo que se escapa, que mi marrón no se atreve a dibujar. Por si alguna vez olvidas que te quiero como eres, o si alguna vez me dejas recorrer el infinito junto a ti. 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 Gracias.